3 octavos por 1 medio. Para multiplicar fracciones primero se multiplica así de frente, pero antes tenemos que ver si alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. A ver arriba, el 1 no se simplifica nunca con nadie, el 3 lo único que tiene es tercia, o sea solo se le puede dividir exacto entre 3, pero como a ninguno de abajo se le puede dividir entre ese 3 significa que no se simplifica, entonces solo multiplicamos 3 por 1, 3 y abajo 8 por 2, 16. 3 dieciséisavos.